Muchas gracias, que Dios me la bendiga. ¿Listo? ¿Cómo se llama? La delfina. Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? ¿Antonio aquí? Gracias, Antonio. Gracias, señorita. ¿Cómo se llama usted? Sara, un placer. ¿Y usted se quiere? ¿Sí? ¿Dónde quedaron los pabellones? ¿Dónde quedaron los pabellones? Ahí están. ¿Necesita pabellones? ¿Es uno? ¿Esto no? ¿Uno por el otro? ¿Quién necesita pabellón para bebé? a ver tiene que estar aquí yo tengo bebé mi hija tiene bebé mi hija no ha llegado pero ella tiene bebé yo tengo bebé yo tengo bebé yo tengo bebé yo tengo bebé yo también tengo bebé a ver ¿cómo se llama usted? Zúrica Bartolo cuídese mucho Zúrica a ver ese es su agua ¿viene por familia? ¿cómo se llama? ¿Racina qué? ¿ok, gracias? ¿y usted cómo se llama? gracias Ricardo te la veo muy bien ¿y usted cómo se llama? ¿cuál es su apellido? gracias pídame la bandiga ¿cómo se llama? ¡andame, tía! ¡no, gracias! ¡y ahorita lo divierto! nomás porque le vas a un buen equipo a su nuevo bolsa ¿cómo se llama? ¡Refino, Matal! ¡Refino, Refino! ¡gracias! ¡aña, gracias! ¿cómo se llama usted señora? ¿Rebeca? ¿Rebeca qué? acuérdense que son dos dos piezas por persona para que le alcance a las demás y y es un placer y por qué por qué por eso por eso mamá ¿Ya la apuntaste? Pero no ha repetido, ¿verdad? Ya no es bien. ¿Cómo se nos hacía? ¿Quién es la que? Acá le mando a los hermanos un lado. ¿Cómo está? ¿Usted cómo se llama? ¿María qué? ¿Y por qué le pusieron mamá? ¡Ah! Es la mamá número uno. Ahorita le vamos a dar a la mamá número uno. Cuidado, no se le vaya a descontar. ¿Eh? Ándale. ¿Y cómo se la va a llevar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Oría qué? Gracias, Soledad. ¿Pero oír ya se le va? Bueno, no se le va a hacer. Gracias, Soledad. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Gracias. Gracias. ¿De nada? Amén. ¿Dónde se llama? Gracias. 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 ¿Y usted cómo se llama? Igual que mi mamá. Aquí le mandan sus hermanos de Estados Unidos. Y denme la mentira. ¿Cómo se llama usted? A él también es. Aquí le mandan sus hermanos de Estados Unidos. ¿Le vas a entrar? ¿Le traemos también? Una vez.